Bienvenidos a Modagrafías. En este podcast los llevaré a ustedes y a Dani Bravo, amante y neófita de la historia de la moda, por la vida, obra y secretos de los personajes más icónicos de la moda nacional e internacional. Yo soy Jimena Bravo, diseñadora y fundadora de Farfelú, y esto es Modagrafías. Comenzamos. ¿Cómo estás ahora, Kukita? Estás a unos minutos de diferencia entre el episodio 1 y el episodio 2 para ti. Pero yo ya estoy. Ya estás ready. O sea, yo ya me puse María Daniela y su sonido láser. Oye, si alguien ha utilizado ese nombre. Bueno, Dani, no, es que María debe ser. María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra. Oye, suena como de telenovela. María Alejandra. Sí. No puede ser. Pero suena fuerte, como María Félix. Me gusta. Pues ya estamos listos para seguir con el siguiente capítulo. Seguir con el siguiente capítulo. No lo quisimos dejar en uno solo porque si no se iba a hacer larguísimo y por facilidades para la cámara, la elección. Y porque seguramente este va a estar con más punch. Entonces, para que se quedan con ganas de más. Vamos a empezar con el episodio. Vamos a empezar con el dominguín. Vamos a seguir con el dominguín. Ya supera el dominguín. Ok, María anduvo con el dominguín. Si ella lo superó. No se puso dominguín al ver a su apellido. ¿Quién se pone dominguín? No, pero alguien tuvo que inventar el apellido dominguín. ¿Quién pone dominguín? Alguien en el mundo hace muchos años, pero... Y yo también, Sabadín. Y tú, Daniela, Sabadín. Ok. Muy bien, pues estamos en esta época donde María está en España, está en su éxito. Grabó Mare Nostrum, grabó Mesalina. ¿Qué estaba pasando en ese entonces, en la moda, cuando María estaba ahí, con las marcas? ¿Cuáles eran los highlights de la moda en ese entonces? A ver, tú dime qué se te imagina, neofita de la moda. Pues, Chanel en su Grand Tour en París. ¿Qué? No compré boletos para eso. Chanel Grand Tour en París suena algo interesante. Algo que querría presenciar. Mira, estuvo bueno. ¿Y Chanel? ¡Ah! Chanel Grand Tour en París, ok. Sí. Pues no, Ale. Grand Tour en París, no. Este, pues en 1947, que era más o menos la época en la que María estaba ahí en España, haciendo sus cosillas, estaba en boga el New Look de Dior. Fue cuando salió el New Look. ¿Qué es el New Look? Eso lo vamos a platicar en otro episodio. Era lo que te iba a decir. Dime un breve resumen. Dior hizo una... Como Chanel. Unos desfiles donde presentó una nueva silueta. Se supone que después de la Segunda Guerra Mundial, que pasó, este, todavía las mujeres no estaban acostumbradas a vestirse nuevamente como femeninas. Uh-huh. Este... Muy comprensible. Todavía estaban como los rezagos de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres todavía no se acostumbraban a retomar su estilo femenino. Y Dior sacó esta silueta que era como súper entalladita de aquí. Los vestidos del cine de oro, súper entalladitos de aquí, cuerpos ceñidos desde aquí y de aquí hacia abajo una falda súper amplia. Súper, sí, cine de oro. Ese es el New Look, la silueta del New Look de Dior. Oh, mira. Entonces era lo que estaba pasando en Europa. Entonces María ya estaba de que en eso donde lo ves... María ya tenía 100 vestidos así. Sí, o sea, María era musa. Musa de un chorro. Y ahorita lo vas a ver. Pero para que veas también mucho del vestuario del cine mexicano, incluso en todos los diseños de Armando Valdés, pese a que te los voy a enseñar en unas fotos ahorita. Si quieren, échenles un ojo. Tenían mucha influencia de toda la moda que venía de Europa, evidentemente. Y en eso el New Look de Dior. Bueno, luego del éxito alcanzado en Europa, María es invitada a Argentina. Ahí filma una película llamada La pasión desnuda, donde se puede apreciar que muchas de las prendas y joyería que usa en pantalla son suyas. En ese viaje conoce a Carlos Thompson, actor con quien tiene un romance y se compromete. Aunque al final cancela el compromiso poco días antes de la boda. Ella dijo, ya no me quiero casar. Ella dijo así como, realmente vale la pena casarse contigo. Lo dice ese chía, pero lo dijo en una entrevista que dijo, no, la verdad es que que lo que tenía con él era más amor físico que amor real y por eso cancela el compromiso antes, días antes de la boda. María, todas somos Marías. Todas tenemos que ser María. Podemos decir no en cualquier momento. Si no lo queremos. Si ya no quieres, adiós, Carlos Thompson. Estaba guapo, eh. O sea, vi las fotos, estaba guapo. Bueno, de regreso a México, de Argentina, al llegar al aeropuerto se encuentra con un gran ramo de flores y dice, ¿qué? Ay, ¿de cuántas flores? Para recibirla. Ya hay de cinco mil. ¿Y quién crees que se las mandó? Jorge Negrete. Ese perro. O sea, ya dijo, pues ya viene bien conocida de todos los lugares. Obviamente la necesito en mi edad. Toma, toma un, o sea. O sea. O sea, este un point. Ella estaba siendo la actriz del momento. Era la actriz más famosa. Y Jorge Negrete era el actor más famoso. Eran los It, girly boy. Sí. Del momento. Eran los actores del cine mexicano de la época. Y en ese entonces, Jorge Negrete ya pertenecía a, era el presidente de la ANDA. Oh. Porque ahí fue cuando se surgió la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Y pues era, fue su enemigo, pero ahora la quería. En su edad. Más cerca. Más cerca. Ese perro. O sea, primero, ¡ay, te odio! Ay, pues sí. Esta doña. Y después ya cuando viene bien conocida, ya. Ya bien viajada. Bien viajada. Ya todo eso. Bien ganada, bien actuada. Jorge empieza a pretender a María. Ella se hospedaba en el Hotel Regis en la Avenida Juárez, el que se cayó en el temblor del 85. Y empieza a cortejarla. En pocos meses se comprometen, convirtiéndose. Me encanta, me encanta como María. Y es como, a ver, ¿quieres? 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 Pero, ahora le va. Matrimonio. Matrimonio. O sea. Ay, sí, que le eres. Y no un anillo así como que, ay, chiquito. Así, de grande. Luego de comprometerse, su boda es muy esperada, ya que se pensaba que sería la boda del ciclo. Justamente, como suponía ser un evento tan importante, donde su imagen era la más indispensable, decidió confiarle la confección de su ajárdia de novia a quien crece. A su amigo Armando Valdez Pesa. El vestido que Armando le confecciona para su boda es un vestido asemejado a una Adelita. Su boda fue algo muy mexa. Pues sí, obviamente. Sirvieron mole, sirvieron, o sea. María Félix. Y tú, queriendo tu boda de Dubai. Ay, amiga. Amiga, date cuenta. Amiga. Sí, María. Puro mole ahí. Este, bueno. Le hace un vestido parecido como de Adelita, muy mexicano, en seda cruda rosa. Con cintura estrecha, crinolina, largo al tobillo y un rebozo. La seda cruda rosa es más o menos como... Palito de rosa. Por eso, como más leve que un palo de rosa. Sí, como una especie de palito de rosa, pero seda cruda rosa. Este, su boda se llevó a cabo en el año de 1952 en la finca de Catipuato, que está en Tlalpan y era propiedad de María. Este, fue cubierta por la XCW y se transmitió a toda Latinoamérica. O sea, primero la hicieron por tele, algo falló en el sistema y la siguieron, este, pasando por el rato. O sea, eso es, eso es... Saber vender. O sea, es como, ¿sabes qué? Te voy a tener en la tele, pero también se la voy a vender a raro. Tiemblen, Camila Cabello y José Velázaro, güey. Sean Méndez, ¿no? Sean Méndez. Sean. Sean. Sean Méndez. Sean Méndez y Camila Cabello, tiemblen. Pero, o sea, imagínense, imagínense ese poder de María. No, y aparte ve las imágenes. Búscate en YouTube las imágenes de la boda de María y Jorge Negrete. Estaba esa cosa, o sea, pandemia de coronavirus hubiera habido todos contagiados. Porque estaba... ¿Con cuántos individuos sabían? No, no, pues es que se supone que María salió de su, de su hotel Regis. Regis. Este, y se dirigió en un, en un coche muy de lujo de esa época a la hacienda de Catipuato. Y cuando llega, toda la gente, o sea, todos estaban esperando que llegara María, pero así no creas que solamente los invitados normales. Sino todos los del pueblo y todo eso así. Toda la gente estaba esperando a María, sí, pero una, una cosa, se casaron así de que están las imágenes, están ella y Jorge así, toda la gente alrededor y un montón de cámaras. No manches. O sea, no, no, porque no te creas. Lo quiero buscar. Búscalo. Búsquenlo. Este, un año después de esa boda, Jorge Negrete. ¿Qué? Un año después de la boda, Jorge Negrete fallece, mientras ella se encuentra grabando en Europa, La Bella Otero. ¿Por qué me dio risa? Porque ahorita te digo. Pero te voy a platicar rápidamente, La Bella Otero es una película de una mujer que es súper, súper icónica de la Belle Époque, este, en, en Francia. Y ella la graba en, obviamente, en francés. Este, y es una mujer como de la vida atlante, de, de Francia. Bueno, cuando María llega a los funerales de su difunto esposo en pantalones. Todos como, ¿qué? ¿Mujer? ¿En funeral? ¿En pantalones? ¿Pantalones? ¿Qué? O sea, fue un, un escandalazo. Y después de la muerte del Charro Cantor se regresó a refugiarse, a refugiarse a Europa. María diría de Jorge muchos años después. O sea, ella decía que Jorge la quería mucho. O sea, que se veía que Jorge la quería mucho y le escribía muchas cartas y así. Sí, unas, algunas fuentes dicen que Jorge no la quería tanto, que su amor real fue Gloria Marín. Este, pero ella decía que Jorge estaba tan enamorado que la conmovió y no tuvo tiempo de aburrirse porque se murió. Así dice, así dijo. O sea, tú, tú. Estaba tan enamorado que me conmovió y no tuve tiempo de aburrirme porque se murió. Así dijo. Tiene un punto porque, o sea, sus anteriores maridos la aburrieron. O sea, literalmente hubo una convivencia tan harta de los dos que dijeron, va, ya, vámonos. También comentó alguna vez que ella pensaba que Jorge ya sabía que estaba enfermo y se quería dar un año a todo hogar. Se quería dar este arrocito antes de... Ay, no, es que María tenía sus puntadas. Me siento su amiga después de esta investigación. Me sentía amiga de María. Acotación para el chisme 2. Antes de empezar a platicar la afición de María por las joyas. Esta es como la introducción hacia las joyas de María. Jorge Negreta le hizo un regalo de bodas a María y era un collar de esmeraldas. Y cuando muere, hay un problema con este collar que María arrastró varios años, ya que el collar no estaba liquidado cuando se murió. O sea, este perro la dejó... Ay, ¿cómo crees que el perro se murió, Jorge? Oye, mínimo paga de las joyas antes de irte. Él tenía, creo que cirrosis. Creo que murió de cirrosis, pero nunca tomó. O sea, él no tomaba. Entonces agarró una infección en Nueva York, creo, y se le complicó. Mira, amigos, ¿por eso? De hecho, sus amigos, cuando dice que cuando fueron a verlo al lecho de muerte, los panchos eran sus amigos, y les dijo como, ustedes que la pasan tomando, y yo, que nunca hice nada, me está pasando esto. Pues sí, Jorge. Pues también ve a Pedrito Infante, nunca fue santo. O sea, nunca tomó y fumó. Nunca fue santo. Bueno, así le pasó a este muchacho. Entonces, cuando se murió, bueno, de regalo de bodas le dio un collar a María de esmeraldas, pero no lo liquidó. Lo debió de haber pagado. O sea, si ya sabía que estaba enfermo, mínimo pádale. Tú tienes alma de María, así que esto te va a gustar. El joyero buscó la liquidación de esa pieza en la familia de Negrete, pero ellos se deslindaron y lo canalizaron con María. Ella dice que había sido su regalo de bodas y que cómo lo iba a pagar. Obviamente. Ella decía, lo caído, caído. Obvio. O sea, amiga, ya me lo regalaste, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo dicen? El que da hijita con el diablo se desquita. Obviamente. Eso despertó un descontento que duró varios años entre María y la familia de Jorge, que incluso llegó a juicio y que estuvo vivo varios años, en los cuales incluso se le negó a María la salida de México. Cuando era cuestionada acerca del collar, solía decir, yo no voy a pagar el collar, porque aquí lo caído, caído. Eso decía. Súper, sí. Pero esa pelea duró muchísimo. Finalmente, después de muchos años, su último esposo, Alex Berger, le pagó el collar, le dijo ya. Decidió pagar la deuda. Le dijo, bueno, qué tanto pedo. O sea, ¿cuánto debes? Y para eso, o sea, después de que ya había pasado tanto tiempo, realmente el valor del collar era esto, pero los intereses por abogados, deudas y todo esto, ya el valor del collar era esto. Entonces, terminó pagando de lo que debía, como cuatro veces más de lo que costaba el collar. Ay, pero qué bueno, María, qué bueno. No te dejes, María. No te dejes, María. Qué bueno que no te dejaste, María. Algo importante que no hemos mencionado, pero que es evidente de María, su amor por las joyas. Ella amaba los diamantes. En sus cintas y varias entrevistas, dejó entrever su afición por las joyas. Así como lo hacía con la ropa, también usaba las joyas para nutrir sus personajes. Y muchas veces eran tributos de su amor, o sea, de otras personas de amor para ella, y otras, y las portaba con orgullo, y muchas otras eran triunfos profesionales de piezas que podía comprar con su trabajo. Me imagina, María, así como, un diamante, este güey me trajo tres. Obviamente no te voy a aceptar el tuyo. Sí, o sea, ¿cómo te voy a hacer caso? Ay, no, sí, es que María era una cosa tremenda. Una joya que le aficionaba mucho era un collar de coral con onyx, diamantes y esmeraldas, hecho por Cartier, que le dio de regalo a su último esposo. Su último esposo era millonarísimo. Ay, la María sabe. Y este collar es el que la acompañó hasta el final de su vida. Salen varias entrevistas con él. Se ve que lo atesoraba demasiado. Seguramente si buscas algunas entrevistas con Verónica Castro o así, sale con un collar naranja. Trae un cuello de tortuga negro, un collar naranja, ese es el collar de coral que le regaló al experto. Pero, o sea, no tenía como tres guardaespaldas solamente para el collar. Yo lo hubiera puesto, amiga. Las joyas siempre jugaron un papel muy importante en la vida de María. Estando en Europa, también grabó la película French Can Can, donde Irene Karinska y Marcel Escofier, no sé si las estoy pronunciando bien, le diseñaron unos sombreros y un vestuario bellísimo. Y el legendario creador de zapatos, Roger Vivier, le diseñó decenas de zapatos. Que el Metropolitan Museum y el Museo de las Artes Decorativas de París exhiben. Viviendo en Francia, María se le atribuyen varios romances. Entre ellos uno con Jean Coe, que es asistente de Jean-Paul Sartre, y con una mujer. Suzanne Baulé. María, mira, María era pansexual. O sea, María era como, lo quiero, lo tengo, lo tengo. O sea, María no veía así como, ay, eso es, es que no, no, era como, mira, ¿me gustas? Pues mira, te voy a contar la historia. Esta mujer era conocida como Frede, y en ese momento dirigía el cabaret Le Carolles. Este, se supone, aquí cuenta la historia también, que esta mujer la conoció por Leonor Fini, que es una pintora. Entonces, cuando tiene este involucramiento emocional María con Frede, Leonor Fini les hace un cuadro, les pinda un cuadro a las dos. María se pelea horriblemente con Frede. Porque, ¿cómo? Y la demanda para que le regrese las joyas que ella le regaló. O sea, María le había regalado joyas a Frede, y Frede le dijo, pues, como dirías, todo lo caído, caído. Entonces, hay una demanda ahí de muchos años, de mucho tiempo, y gana Frede, se queda con las joyas, y María, emperrada, con este cuadro que le hizo Leonor Fini, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me borres la cara de, de la otra, y pon otra mía. Y entonces, su cuadro se llama Las dos Marías. Ay, esperen. Qué empoderada. Sí, o sea, ya me cansé, es como si yo en las fotos de mi sexo me pusiera mi cara. Justo te iba a decir eso. Te iba a decirte, amiga, ya sabemos, o sea, qué poner cuando ya no tengamos novio. Los pelos así, pero mi cara, ¿no? Pelos súper cortitos, pero lo que... Oye, es una, es una gran historia. Vamos a poner las ocho Jimenas. ¡Oye! ¡Sentí ese dolor en mi corazón! Bueno, viviendo en Francia, a María se le atribuyen varios romances. Ah, no, sí, ya lo había dicho, ¿verdad? Para ese entonces, a la doña ya la vestían los mejores diseñadores del mundo de la época, aunque tenía sus predilectos, entre ellos, Cristian Dior. María Félix era una mujer de excesos, y eso lo llevó a su ropa, a su estética, a quienes la vestían, y Dior no fue la excepción. La doña gustaba mucho de joyas barrocas y exuberantes, y eso siempre le planteaba un reto. La periodista Laurence Benaim, en el libro Women in Dior Portraits of Elegance, narra lo siguiente. María tenía sus piezas favoritas, como el batelier, un abrigo mitad lana negra, mitad pantera, en 1947, de 1947, o el vestido de noche bruschels, de tul rosa, totalmente bordado de perlas que le daba un aire muy goyesco de 59. La doña se vestía para cocteles, grandes cenas y bailes, y siempre adornaba sus trajes con joyas extraordinarias. Sí, Marlene Dietrich era el blanco y el negro, piernas y hombros, María Félix era la piel, las curvas, y ese resplandor suyo tan profundo e intenso. A ver, espera, ¿cómo pones joyas a un abrigo con pantera y lana? ¿Cómo no pones joyas en un abrigo de pantera y lana? ¿Cómo pones joyas en un vestido con perlas? ¿Cómo? Y María lo lograba y lo hacía bien. Sí, o sea, eso es lo que me impacta. O sea, que María sabía, tenía gusto, o sea, era como... En Europa la vestieron marcas como Jean Dessay, Christian Dior, Valentino, Coco Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Bigeon, Valenciaga y muchas otras. La Casa Hermès de París, Hermès, ¿por qué no es Hermès? Hermès, me van a regañar. La Casa Hermès de París le dedicó una doble página a la doña en un libro que publicó en 1995. Hermès, famosa por sus sedas y sus artículos de piel, le ha confeccionado ropa, bolsos y todo lo relacionado con la cuadra de caballos que tenía en Chantilly. Después de que se murió su último esposo, ella se quedó en Francia y tenía una cuadra de caballos que ganaba un chorro de premios y todo lo que tenía que ver con su cuadra de caballos de Chantilly se lo hacía Hermès. María siempre... María siempre gustó de coleccionar telas antiguas, encajes, linos, sedas y cuando quería confeccionarse algún vestido o abrigo echaba a mano de ella sin importarle si eran cortinas de un palacio chino o telas del siglo XV. María, María, ¿cuánta, cuánta... ¿cuánta sabiduría? ¿cuánta cultura mató a ella? Sí, ¿eh? Escucha esto. En una ocasión alguien le regaló una capa pluvial que es una capa de padre, de... Sí, de padre, ¿no? Este... Ay... Y ella lo usó como falda y comentó mi cintura es del tamaño del cuello del cura. Es que María... Es que María... O sea, María sabía como callarles a toda la boca y dijo ¿cómo te la vas a poner? Y ella, o sea, por Dios, me cabe... Me cabe la cintura en donde a él le cabía el cuello. María tenía una gran conexión... Ah, esto no está tan chido. Una gran colección de abrigos de piel todos diseñados para ella. Tenía de pantera de Somalia, de leopardo, de chinchilla, pantera de China y sus famosas gabardinas forradas de Sibelina. Güey, busca Sibelina en Google. No, son como unos ositos todos bonitos. No, no. muy mal, María. No, pero es que también hay que ponernos en los años de esos tiempos, o sea, tener pieles era como... Como tener mucho poder. Era como de mucho dinero, ¿no? De mucho dinero. Pero busqué la foto de las Sibelinas y dije, aparte no tenían conciencia de que en verdad estaban haciendo un daño. Pues sí, pero pues ya, ¿qué habrá pasado con la piel? Pero ya no compren pieles. No lo hagas. María tenía este rasgo de personalidad que ya les había dicho de reusar la ropa que le gustaba. Si su diseño le gustaba, lo mandaba a replicar en todos los colores. O usaba el mismo diseño con alteraciones. Incluso el vestido de su boda lo volvió a usar. Ay, María sabe, o sea, María es como, mira, solamente lo usé una vez. Sí. Mínimo que me sirva. Porque no, lo rehusaba y el de su boda lo rehusó en Canes y aquí es donde hago la acotación para decir, cuando fue a Canes se encontró con la verdadera bella otera, la de la película que ella hizo se conoció y la bella otera real le dijo que era más bella que ella. Le dijo, es que eres tan hermosa, más hermosa que ella. Y María, lo sé. María, ya lo sé. O algo así hubiera dicho María. Sí, María, ya lo sé, o sea, no tienes por qué decírmelo. Su cuarto matrimonio fue con el banquero francés de origen rumano Alex Berger. María conoció a Berger desde los cuarentas pero ya que ambos estaban casados en ese momento no sucedió nada. Años después se reencontraron y se casaron. Duraron 18 años de casados que terminaron el fallecimiento de Berger. ¿De seguro se casó a la semana así? Me gusta. Seguramente. Seguramente no lo dudo. Con él intentó de nuevo convertirse en madre pero un accidente durante la afirmación Flor de Mayo en 1957 provocó que María perdiera el hijo que esperaban. Berger falleció en 1974 como consecuencia de un cáncer pulmonar con tan solo meses después de la muerte de la madre de María lo que la asumió en una profunda depresión de la que decidió salir triunfante para dedicarse a su nueva pasión los caballos. Algunos de sus ejemplares llegaron a ganar importantes premios hípicos internacionales. María conservó su cuadra durante 11 años. Es lo que les digo que Hermes le asesía toda su... Hermes. Hermes, perdón. Regresando a la afición de María por las joyas cuando María estaba casada con Alex se volvió como a una imagen más sencilla incluso si buscan las fotos... Más sencilla pinche joyona. Busquen las fotos de María antes de Berger durante Berger y después de Berger antes de Berger María tenía un estilo como súper exagerado y extravagante que nadie le frenaba durante Berger yo no sé si es porque él era muy minimalista o porque era muy... ella le bajó le bajó a su tono y por eso el collar de Corales era su pieza más excéntrica cuando estaba con Berger ella era como... y ves las fotos y está como en pantaloncito básico con una playerita muy básica y casi un cuello de tortuga y las fotografías que toda la documentación que hay de María con Berger son como muy simples después de que fallece fallece Berger como que dice este es mi momento ya tengo la herencia vámonos esto no lo controla nadie después de que fallece Berger vuelve a su estilo de opulencia y entonces le pide a Cartier hacer una joya que luego se volvería icónica para ella y para Cartier el collar de los cocodrilos este collar es una joya articulada que fue para la doña como un homenaje a su fuerza independiente un triunfo de la libertad de poder ser ella misma fue como pasar pasar a una joya ese cuadro de las dos Marías hijo o sea ella decía por ejemplo que su esposo siempre le dio todo lo que quiso que Alex le dio todo lo que quería pero que ella misma se pudiera comprar una joya de esa de esa envergadura aunque suene este al bur pero sí para ella era como cuenta la leyenda que ella llegó a Cartier cargando un pequeño cocodrilo así de que ¿qué? sí o sea eso es lo que dice la leyenda yo la verdad no lo vi así como miren quiero sacar a pasear no sé si la pantera el cocodrilo el perro o el gato dame el cocodrilo dice la leyenda que entró a Cartier con su cocodrilo así de que se lo puso al joyero y hazme un collar con su silueta así no creo que sea un cocodrilo o un lagarto yo creo que no eran dos cocodrilos bueno quién sabe bueno no sé y entonces se lo puso al joyero y le pidió que le hicieran una copia usando piedras y metales preciosos en Cartier no hicieron una sino dos copias del cocodrilo de Fénix uno con esmeraldas otro con diamantes amarillos y se pueden usar individualmente como broches o se pueden unir para formar un collar o sea son dos uno de esmeraldas uno de diamantes yo no sabía eso y hacen esto y son articuladas o sea si te los pones si los traes en el cuello y vas caminando los cocodrilos se mueven es un collar carichimo de pariche literalmente carichimo de pariche lo quiero no lo voy a tener pero lo quiero como vamos al margen de que es una pieza fabulosa y de que María pudo vender de regreso el Cartier en vida o sea ella ella los usaba usaba mucho de su joyería la vivía un rato y decía bueno el de Coral lo vendió el de Coral se lo quedó hasta el final los de Cartier si los vendió al margen de que es una pieza fabulosa y de que María lo pudo vender en vida de regreso a Cartier es la única mujer latinoamericana que ha sido objeto de un doble homenaje por parte de la casa Cartier a los cinco años de su fallecimiento Cartier sacó una colección homenaje a María Félix y nuevamente en 2019 le volvieron a hacer un homenaje con una evocación a su collar de cocodrilos es que si yo recuerdo ese año que yo conocí el collar de cocodrilos pues sí fue el año antepasado pero el collar de cocodrilos no fue el único pedido de la generala a Cartier en 1968 había comisionado una prenda llamada collar serpiente compuesto de platino oro blanco oro amarillo dos esmeraldas en forma de pera en los ojos esmalte verde rojo y negro tienes que ver ese collar ese collar es una serpiente que está enrollada en su cuello de hecho hay una no sé si es una entrevista o está llegando una alfombra roja donde alguien le pregunta por las joyas y dice como pues es que así me gusta a la gente le gusta verme así yo me las pongo porque a la gente le gusta otra entrevista donde creo que es este Ferriz Pedro Ferriz que le dice que por qué siempre anda tan enjollada y ella así como pues es que ni modo que venga chancluda no puedo venir guarachuda dice a la gente le gusta verme así a ellos les gusta que me ponga mis joyas y lo que traigo de París y así como muy María decía me quieren ver bonita porque dice la canción María Bonita siempre me van a ver bonita siempre la espectacular pieza contiene un total de dos mil cuatrocientos setenta y tres diamantes de talla brillante y un peso de ciento setenta y ocho punto veintiún kilates su última pareja sentimental fue el pintor ruso francés el que me decía es un francés Antoine Tzapoff respecto a él María comentó no sé si es el hombre que más me ha querido pero es el que me ha querido mejor ¡ay! ¡papá! tus hijos vuelan en los últimos años de su vida de su vida María se dedicó a hacer eventos sociales a homenajes entrevistas entre ellas una que particularmente se convirtió en mi favorita esa fue la que estuve viendo que María era percibida como una mujer sumamente arrogante altanera pero todo era por tener voz hay hombres que hablan de ella haciendo mención a su belleza como el único medio por el cual consiguió su éxito porque en su tiempo y en el nuestro tampoco no era concebida la posibilidad de que una mujer lograra todo lo que logró María si no era gracias a la ayuda de su belleza María se ganó la fama de ser mala con los hombres y por no permitir que la manejaran tenía mucha misoginia internalizada eso sí no era la mujer más feminista del planeta pero sin saber estaba desguajando en ella los pasos de la voz del feminismo y para muestra este pequeño fragmento de la entrevista que le hizo Verónica Castro en el programa La Tocada Verónica este es un mundo de hombres hecho por y para los hombres lo vemos en todos los aspectos de la vida el mundo está hecho por y para los hombres dijo Félix en un mundo de hombres como este quiero avisarles que tengan cuidado ahí viene la revancha de las mujeres cuando seamos mayoría vamos a mandar y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas por eso es necesario que la mujer se eduque escuchen bien no va a haber muchos programas como este así que mujeres abusadas a estudiar a aprender a informarse de todo o sea incluso le dice a Verónica en una parte yo ya no lo voy a ver te va a tocar a ti a mí ya no me va a tocar o sea sabía o sea sabía el movimiento feminista que bueno a ella no era como tal una feminista pero sabía el mundo gobernado por hombres el patriarcado que se había formado por eso decía eso es que ella lo vivió desde el inicio de su carrera ella se dio cuenta desde el inicio de su carrera lo vivió desde su esposo su primer esposo de hecho dijo que el primer machista que conoció fue su papá obviamente el primer machista que conocí fue mi papá y con su primer esposo igual le cuenta una anécdota que me dio mucha risa que decía que porque Verónica le pregunta este que hacemos las mujeres no sé qué y María le dice yo he sido una mujer muy golpeada y Verónica y le dice pero por los actores en la vida real no y le cuenta que cuando Pedro Armendariz le dio una cachetada en enamorada le rompió el oído ¿neta? que otras actrices cuando le pegaron en otras películas también la dejaron con calentura un mes y no sé que bueno seguramente exagerada no o sea yo le creo y le creo bueno le crees a María pero bueno entonces en la anécdota cuenta que su primer esposo una vez le iba a pegar o sea que le levantó la mano y le dijo pégame y mañana vas a despertar descuevados creo que le iba a cortarlos así le hizo la señal dijo atrévete a pegarme mañana despiertos descuevados así así amigas así María Félix murió mientras dormía el 8 de abril el mismo día que nació el día de su cumpleaños murió 8 de abril del 2002 esa es la vida no el día que nació porque si no no hubiera existido pero o sea el 8 de abril el día de su cumpleaños murió María Félix pero en el 2002 aproximadamente a la 1 am hora de la ciudad de México pero hasta las 10 de la mañana se descubrió su cuerpo sin vida sus restos descansan en el panteón francés en la ciudad de México antes de esto o sea se supone que en el 96 cuando yo vi la entrevista esta de Verónica Castro murió su hijo para María fue la catástrofe fue horrible o sea porque era el amor de su vida era lo único que tenía su único hijo el único hombre que en verdad amó yo creo yo creo que sí tenían una relación medio rara pero sí pero sí se querían mucho entonces él se murió de un infarto cuando María estaba en París le hablaron le avisaron que se había muerto su hijo entonces se devastaba y dice o sea yo vi una entrevista por ejemplo de Luis Martínez de Anda que fue su heredero universal la última puntada que hizo María fue dejarle todo a su chofer María sabe o sea María la última no fue puntada porque dijo quién fue la única persona que en verdad estuvo con ella conmigo o sea no los mojigatos que vienen y ay María ay cuánto te quiero María de hecho su hermano su único hermano que vivía impugnó el testamento y tuvieron que desenterrar a María porque él dijo que la habían envenenado la desenterraron para nunca 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 le llamó pero ¿por qué no me dejó la herencia? entonces la desenterraron para ver que no la había envenenado el chofer y luego ya dijeron no pues no la envenenó ya se murió natural y la volvieron a enterrar aparte de ser el chofer así de repente te despiertas y tienes una herencia de millones y millones y joyas y terrenos o sea es que él ya tenía muchos años trabajando con María y él ya tenía mucho tiempo incluso también fue muy juzgado por haberse quedado o sea porque le dieron la herencia pero él él cuenta ya en entrevistas que le hicieron hace muy poquito este año que pasó le hicieron una entrevista y cuenta todo lo que vivió con María desde cómo él empezó a trabajar con ella desde los 18 estaba súper chavito todavía estudiaba y se preguntó su hermano que por qué le dejó la herencia a él cuento hasta incluso cómo encontró a María cuando falleció o sea le hablaban todos los días en su interfón así de María es como Amy Winehouse con su guardaespaldas que era su relación más cercana pero bueno ese entonces su hijo Álvarez Félix murió en el 96 y su heredero universal fue su chofer Luis Martínez de Anda y en Dior todavía el año antepasado le hicieron un homenaje en una colección ahí búsquenla muy bonita homenaje a María Félix porque Dior te digo que era una era una de las musas de Dior quiero acabar este episodio con una frase de Octavio Paz que le hizo a María porque muy amigo muy amiga María de Octavio Paz amiguísima de un chorro de personalidades pero esta frase me gustó María Félix nació dos veces cuando le engendraron sus padres y cuando se inventó a sí misma hay que ser inventadas inventadas amigas inventémosnos inventémosnos ya me van a cortar espérate cortale aguanta carnal espérate la despedida pues ya eso fue todo entonces por este episodio de María Félix cuéntanos de ti Cuquita donde te encontramos en Instagram me encuentran como arroba de 1191 soy adicta a las plantas soy jardinera jardinera soy una jardinera soy una planta realmente tengo aquí plantas no le hago la jardinería la floristería venenosa como la hiedra pero esa es otra cosa yo soy bien inventada ya no me van a decir ahí venenosa inventada o sea inventada soy este yo pues a mí me encuentran en arroba farfelu y en bajo look en tiktok como jime farfe y en tiktok como la loca de las plantitas todo junto y pues ya eso fue todo por el episodio de hoy y en youtube la encuentran allá como farfelu y ahí andamos haciendo tutoriales y todo los quiero eso fue todo por este episodio exo exo ¡Adiós!